Música Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis super bien Como siempre os digo lo mismo Si me habéis seguido en Facebook y en Instagram Habéis visto que hace tiempo Publique un desayuno Que para mi ahora mismo es mi desayuno favorito Y es el sandwich sin pan Y todos decís ¿Pero y eso como se hace? Y eso como se hace, hace un vídeo de como se hace la receta Bueno pues hoy vengo con ese vídeo Y ya veréis que es super fácil De hecho yo cuando me levanto por las mañanas Me levanto con unas ganas impresionantes de desayunar Y no me cuesta nada hacerlo Tardas nada Y está delicioso Esta receta la descubrí en el canal de Alexa Rodríguez Que es una chica que me encanta Y hace vídeos super chulos Y desde ese momento no puedo desayunar otra cosa Así que muy atentos Porque seguramente a vosotras también os va a gustar Dime mamá Hija, es que si vieras La que tengo montada en el salón De verdad te lo digo que es que alucinas O sea, estoy haciendo Pues porque voy a grabar la receta de sandwich sin pan Y he montado un follón en el salón Que me he hecho aquí una mesa improvisada Bueno, dime Espera, es que además estoy grabando Estoy grabando Mirad Mirad porque no miento Que es verdad que me ha llamado mi madre ¿Veis? Di hola para que vean que es verdad Es que hola ¿Qué tal por ahí? Y sabe por fin o moda ¿Veis? Es que me ha llamado justo cuando me iba a poner a grabar ¿Qué? No, dime que quieres Ahora sí Bueno, pues Como siempre vamos a tener de ruido de fondo Y de música de fondo Los gritos y verditos de mi bebé Que ahora pues se ha callado Pero en breve la escucharemos Porque la tengo ahí Y ya pues se empieza a quejar ¿Verdad que sí? Oh, oh Bueno Lo que os iba diciendo Vamos a empezar con los ingredientes ¡Gracias! Muy bien Y una vez que ya tenemos todos los ingredientes Primero se coge el tupper Y las claras de huevo Yo suelo echar cuatro Y este bote lo compro en Mercadona Porque ya tenía las medidas Así que Lo he hecho A ver si no me voy a pasar Un poco más Una más ¡Ay! Ahí está Vale Cuatro claras Se queda así Luego coges la avena Y echas cuatro cucharadas Es una cucharada por cada clara de huevo Dos Tres Y cuatro Y me parece que la última He echado muy poquito Menos Así que un pelín más Vale Y lo batimos Como si fuera un huevo Y se queda así Como una especie de pasta Y a esto Hay que echarle ahora El atún Si el que tenéis es atún El aceite Antes de echarlo Lo escurrís Para que no se quede Todo el aceite En lo que sería el pan Es una lata de atún Lo echas Y lo vuelves a remover El atún Tienes que intentar Que se expanda bien Por todo Por todo el envase Porque si no Se te quedará mucho En un lado Y en otro Nada Y se te queda Como una especie De pasta Un poquito Líquida Pero vamos Ya lo irás viendo tú Y así ahora Lo único que hay que hacer Es poner el tape Y para ¿Por qué os he dicho Que tenía que tener solapas? Porque lo pones encima Y tienes que cerrar Solo dos solapas Para dejar Una esquinita abierta Para que por ahí salga el vapor Entonces cierras así Una y otra A ver Espera Una y esta Y estas dos Las dejas abiertas Para que por aquí Salga el vapor Así que Vámonos al microondas Durante 5 minutos A máxima potencia Y después de 5 minutos Se queda así ¿Veis? Como una lámina De pan bimbo Como si fuera Una lámina de pan bimbo Y entonces Lo que hay que hacer Es Cortar Por la mitad Y ya tenéis Las dos partes Del sándwich Yo lo que hago también Es pasarlo por la sartén Con nada Con una gota de aceite Para que así Como que quede Un poquito más flujiente Y así es como quedan Una vez que las pasas Por la sartén Y yo creo que me han quedado Un poquito gordas O sea que es que He debido a echar Alguna clara De más De huevo Así que Lo que voy a hacer Son dos tostadas Con diferentes ingredientes En cada una de ellas ¡Gracias! y así es como se hace el sándwich sin pan es super sano, está buenísimo y lo podéis rellenar de lo que queráis incluso como habéis visto podéis hacer dos tostadas diferentes que es lo que yo me suelo hacer porque así pues vete más ingredientes espero que os haya gustado muchísimo que lo probéis, enviadme fotos bueno sabéis que tengo Snapchat que me acabo de hacer así que cuando os hagáis esta receta enviadme fotitos de como os ha salido y así me lo contáis o me lo dejáis en los comentarios y con esto me despido espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego así que incluyendo los tres colores que van a eliminar porque a partir de ahora no lo vais a utilizar solo para aplicar los colores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!